En el marco de los 50 años que cumple la facultad este año, hemos organizado un par de talleres para festejar los 50 años y vamos a mostrar un trabajo que hacemos en estos tres meses que sería percusión, murga, danza folclórica, también vamos a estar armando un mural. Bueno, todas estas actividades que surgieron a través de festejar, de celebrar estos 50 años. Me parece que la percusión es una de las cosas más hermosas que puede pasar, que conecta, el tocar conecta con el otro y aparte también es un trabajo en círculo que estamos haciendo para que todos podamos mirarnos y sentirnos. Lo bueno de esto es que se han enganchado, más allá de alumnos, profesores, graduados, que han venido con su tamborcito. No es necesario que vos vengas de toda esa disciplina, sino que tengas ganas. Y fue una de las propuestas que sugerimos con Alejandra, que es la Secretaría de Extensión, en poder armar la celebración de esta forma y no de la forma protocolar, que es también como romper, animarnos a romper y sabiendo que la facultad siempre se destacó por estas cosas. La gente que se ha acercado, si hay muchísimo que no se ha acercado a la facultad, con este propósito, de brindar o celebrar los 50 años de esta facultad de otra forma. Con un poco más de seriedad o en todo caso un poco más formal la actividad, pero que tiene que ver con nuestro compromiso con los derechos humanos, que es un seminario de derechos humanos con tres paneles, distribuido en los tres meses, agosto, septiembre y octubre. ¿Qué se va a trabajar? Los derechos violentados de lesa humanidad, las violencias de género y la violencia institucional. Con participación de distintos panelistas como Susana Trimarco o Raúl Eugenio Zafaroni. La intención también es invitar a los vecinos. A diferencia del otro espacio de Calle Rioja que era un poquito más céntrico, nosotros acá estamos muy cerca de zonas barriales y la verdad que para nosotros es una felicidad.